Bien, hoy vamos a comenzar viendo Stolas. Stolas tiene varios asuntos importantes. Primero que todo, es un demonio Pisces, que está principalmente activo en estas fechas. Recordemos que estas fechas no indican que es nuestro demonio de protección, sino que es el demonio que está activo en las fechas en las que nacemos. También es un demonio con el que podemos o no tener afinidad, pero generalmente sí. Es diurno, es decir, se trabaja con el mejor durante el día. Es importante notar esto. Y también otra cosa importante es que es un demonio de invierno, pues por lo mismo de las fechas. Sabemos que Pisces es la marca del final del invierno, en el hemisferio norte por lo menos. También corresponde con la dirección oeste. Y también, bueno, es el último decanato de, bueno, el segundo decanato de Pisces. Bien. Perdón. Aquí es del 20 a los 30 grados. Recordemos que cada constelación tiene 10 grados, bueno, tiene 30 grados a lo largo del zodíaco y se dividen decanatos de 10 grados, vale la redundancia. En este caso, todas las corresponden al segundo decanato que está comprendido entre el 10 y el 20 de marzo. Por si tienen dudas, vayan poniéndolas en el chat para que las pueda ir respondiendo conforme voy avanzando. Por favor, no esperen hasta el final. Otra cosa importante de esto de las, digamos, vamos aquí ya con, con, con cosas más específicas de cómo trabajar con él. Tenemos esto. Sus colores, el azul, el doldado, aunque en mi experiencia también responde al, al plateado o al gris. Sus símbolos, búhos, astrolabios, libros, pergaminos, cualquier cosa que represente el conocimiento para nosotros o que represente una aplicación de nuestro conocimiento. Su planeta es Júpiter por ser Príncipe, Neptuno por ser Pisces. Recordemos que siempre podemos contar con una alineación dual con las entidades. En el caso de Neptuno también, lo, Neptuno también se puede asociar con, con Júpiter si usamos un sistema de 7 planetas. Recordemos que los sistemas pueden ser de 10 planetas, como sucede en día, o de 7 planetas, como era en la antigüedad. Hay dos formas de, de adaptar el sistema de 10 planetas al de 7. El que uso yo es, eh, digamos, Urano, Neptuno y Plutón. Se toman como de regreso, es decir, Urano es Saturno, Neptuno es Júpiter y Plutón es Marte. Eh, otras personas lo toman del otro lado. Yo lo prefiero de esa mañana porque en mi experiencia me hace más tranquilo. Luego, eh, las, hablemos un poquito de las ofrendas que le gustan a Astolas. No te preocupes, Mahonri, después vamos a pasar esto, les voy a pasar un enlace para que puedan ver esto. Así no, no se preocupen por tomar notas. Las ofrendas en las prácticas comunes con Astolas son estas. Perdón, por el desorden. Bien, las ofrendas suelen ser cedro, estaño. Estaño también puede ser ojalata. En realidad, cualquier metal suave, en mi experiencia, le va. Eh, esta otra es en forma de búho, no necesariamente de amatista, pero... La amatista le tiende a gustar mucho. Agua, porque ofrendas líquidas. Eh, algo que hacía yo mucho antes con Astolas era... Eh, hacía su sigilo en... En este papel comestible que es como de azúcar. Y... Y dibujaba el sigilo en él, que permitía que se disolviera en agua. Disolver el sigilo. Otra cosa que le va mucho son las semillas, en mi experiencia. Eh... Por ejemplo, el... O ajonjolí. O sésamo, como le quieran llamar. El olpiste. Semillas de girasol. Cualquiera de estas le va bastante bien. Eh, algunas carnes, algunas frutas, siempre cuando sean pequeñas. Le va. ¿Cómo se nos puede aparecer Astolas? Generalmente tiene una... 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 Por decirlo así, una forma o una presencia... Bastante... Relacionada con las aves. Eh... Por ejemplo, podemos sentir como... O escuchar, mejor dicho, si tienen algún tipo de habilidad para escuchar. Eh... Como el aleteo de las aves. Muy suavemente, es muy sigiloso. Se pueden... Oír a las aves cantar, o por... O a volvodotarse un poco. Eh... En mi experiencia, lo que más siento es que me siento observado cuando Astolas se manifiestan. Y también escucho como rasguños en el... En las superficies cercanas. Eh... Diferentes personas tienen diferentes experiencias, pero en mi experiencia esto es lo que suele suceder. Y para que nos sirve Astolas, pues... Enseña astronomía, proporciona conocimiento de plantas, piedras, peces y hierbas. En general, yo ampliaría esta acción a cualquier... A cualquier... Conocimiento natural... Aplicable a la magia. No solamente cristales, eh... Y piedras y plantas, sino también animales, lugares, ubicaciones. Ese tipo de cosas. Cosas relacionadas con la naturaleza y la magia. Cualquiera de ellos. Y la naturaleza refiriéndome a cosas físicas. Cosas más como la personalidad del hombre o... O el inconsciente. Tal vez no es tan... No es tan certero, pero sí... Eh... Sí nos puede ayudar, por ejemplo, para encontrar el lugar ideal para poner... Eh... Un altar en nuestra casa. O el lugar ideal para hacer algún tipo de trabajo específico. O cosas así. De momento, mientras sigo hablando, eh... Quisiera que quienes puedan, pongan en el chat, eh... Si han trabajado con Stolas, si han tenido algún tipo de acercamiento con él. Eh... O si solo han sabido de él, o... O su opinión del tema. Mientras... Eh... Mientras sigo hablando. Bien. Eh... Respecto a los números de Stolas... Eh... En este caso, el... El número de LEN es un 8. Eh... Ya cuando se reduce. Inicialmente va a ser un... 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 Noventa y ocho. Que se reduce un diecisiete. Que se reduce un ocho. Eh... El número de Stolas en ese sí. Va a ser un 6. Es un hombre demoníaco. ¿Para qué sirven estos números y cómo los utilizamos? Pues bueno, en general, eh... Yo utilizo estos números cuando quiero determinar ciertas, eh... Repeticiones a lo largo de un ritual. Por ejemplo, ¿cuántas veces me voy a dirigir a Stolas durante un ritual? Probablemente vayan a ser seis. ¿Cuántas veces voy a repetir su EN? Probablemente van a ser ocho. Eh... Si le voy a dar semillas, pues voy a procurar que el número de semillas se reduce a un ocho o a un seis. Eh... Y... Y así procedo, ¿no? Estos números me ayudan a adivinear de una forma numerológica mi... Mi... Mi intención ritual. Continuando, eh... Vamos con algo un poquito más... De nivel intermedio. Vamos a hablar de sus... De sus demiurgos regentes, ¿verdad? Y o... O arcontes, como les llaman. Que hay... Que como todo demonio tiene varios. Eh... Arconte cardinal va a ser Paimon o Gaab, cualquiera de los dos. Porque está regido hacia el oeste. Su elemento va a ser agua, naturalmente. Eh... Su arconte elemental va a ser Arrael. Y su arconte astral, el que rige su constelación zodiacal, es Bacaviel. ¿De qué nos sirve esto? Eh... Este tipo de alineaciones, al igual que los números, al igual que los colores y las velas, nos sirven para... Que tengamos una mayor probabilidad de maximizar la energía durante nuestro ritual. Dentro de más correspondencias, logremos tener con la entidad más favorable o más energía, más fuerza vamos a poder tener dentro del espacio ritual. No es lo mismo trabajar con la habilidad en un día X, que trabajar en los días en donde va a estar más activo. Eh... Utilizando pasos en los números que lo representan, con los elementos que lo representan y sobre todo si en nuestra apertura tenemos la delicadeza de llamar a los arcontes que influyen en él, ¿no? Como... Como con nosotros mismos. Ahora, digamos... Eh... ¿Cómo trabajamos con esos arcontes? Hay muchas maneras. Eso no lo voy a aplicar en este momento, pero... Generalmente, cuando vamos a hacer un ritual mayor con una entidad, vamos a diseñar una apertura para ese ritual específico. Entonces, no vamos a usar una apertura común, sino vamos a hacer una propia o vamos a adaptar una apertura común para este propósito. Bien. Hasta ahora, siento que vamos ya rozando los límites de un nivel intermedio, pero quiero avanzar un poco más. Entonces, cuando trabajamos con estolas, lo que siempre recomiendo con todo demonio, y eso lo voy a hacer siempre, sin importar de cuál se trate, es... Tengan un proceso largo de adoración. ¿Por qué? Toda entidad, especialmente si es muy conocida, estolas tal vez no tanto, aunque medio-media, Tiene matices egregóricos cuando la gente se desvía un poco de la forma o de esa esfera de control, de esa esfera de acción inicial, empiezan a tener una representación que actúa más por fe que por una energía descubierta. Es decir, a todas las deidades les puede pasar que cuando un grupo de personas empieza a utilizarlos de una manera divergente y no convergente, empiezan a formar un egregor de una deidad, porque ya no trabajan con su esfera de acción descubierta, sino trabajan con una esfera de acción impuesta que se alimenta de energía del consciente colectivo que lo utiliza. Entonces, el proceso de adoración largo sirve precisamente para filtrar todas esas versiones egregóricas que se alimentan de la energía de una ofrenda grande. Por ejemplo, si yo desde un inicio le empiezo a dar sangre, le empiezo a dar ofrendas muy fuertes, o le empiezo a dar una cantidad muy grande de velas, o le empiezo a dar una cantidad muy grande de hierbas o semillas, cualquier entidad egregórica que pueda estar ahí manifestándose, que va a ser más fuerte que un demonio, recordemos que los demonios a principios son más sutiles que un egregor, y requieren más ofrenda, requieren más alimento, porque se alimentan de la energía del consciente colectivo que los utiliza. Teniendo un proceso de adoración prolongado y sutil y parco en ofrendas, ayuda a sacudirnos de este ruido egregórico, y para aprender a reconocer a la verdadera deidad. El no hacer este proceso de adoración con las entidades normalmente nos lleva a situaciones en donde cada vez tenemos que dar más ofrenda, porque estamos trabajando con una entidad egregórica que cada vez va a necesitar más. Y no está mal trabajar con egregores, pero lo importante es hacerlo de forma consciente, para entender que es una entidad que depende de nuestra energía, de la energía que le proveemos, y esa dependencia crea una necesidad. Con los demonios, ellos no necesitan al humano para existir, no existen en base a nuestra creencia, sino pueden interactuar, sí, pero son fuerzas descubiertas, no son fuerzas alimentadas por un consciente colectivo. Y el tener un proceso prolongado de adoración nos ayuda a aprender a reconocer las manifestaciones sutiles que puede tener una entidad demoníaca al principio. ¿Implica esto que tengo que hacer un proceso largo de adoración para poder trabajar con algún demonio? No. Puedes trabajar desde un principio, pero siempre recomiendo en algún punto hacer este proceso de adoración donde la ofrenda es muy parca, y el tiempo es prolongado, me refiero no a un día, me refiero a un mes, algo así, para aprender a detectar cuándo estoy trabajando con qué y tener esa delicadeza, ¿no? Bien. Dicho esto, con Stolas, nosotros internamente trabajamos con él, nosotros siempre trabajamos cada entidad con tres ENs distintos. Primero está el EN normal de Stolas, que es este, y en segundo y tercer caso, trabajamos con estos dos ENs, que ahorita les explico cómo se utilizan. Vamos a ver. Intento poner todo en grande para aquellos que estén viendo el celular, lo puedan ver bien. Si en dado caso algo está muy pequeño, no se preocupen, yo les voy a pasar un enlace para esto, o si quieren que hagas un en alguna sección, temporalmente me lo dice. Ahora bien, con estos dos ENs trabajamos con Stolas también, que también tienen su propia numerología. Este EN lo usamos principalmente en un proceso de adoración, y este EN lo usamos ya para rituales mayores. ¿Por qué? En nuestra experiencia, tener un EN aparte, cuando ya reconocemos y trabajamos con la deidad, tener un EN desarrollado por uno mismo. En este caso, nosotros tenemos una colección de ENs bastante profusa, algunos heredados, otros creados, y el proceso de descifrar el idioma de los ENs es otro asunto distinto. Pero, gracias a eso, hemos logrado tener suficientes ENs para las entidades que manejamos regularmente, y trabajamos con este, para un proceso de descubrimiento, un proceso de aproximación, o para un agradecimiento, y trabajamos con este, ya para cuando queremos hacer un rito mayor. Cuando hablamos de un rito mayor con la deidad, estamos diciendo que queremos utilizar su ser acción completa. Por ejemplo, yo sé que, digamos, Stolas puede ser útil para enseñar astronomía, para dar conocimiento a plantas, piedras y hierbas, y yo, tal vez solo estoy interesado en conocer a profundidad la matista y la obsidiana. Y, bueno, quiero que me enseñe eso. Pues para eso voy a usar su EN normal, para agradecerle puedo utilizar este. Pero si yo quiero que Stolas me revele en mis sueños, o me acompañe en el descubrimiento del conocimiento que exista de su esfera completa. Quiero aprender toda la astronomía, quiero aprender todo el conocimiento de plantas, quiero embarcar en ese descubrimiento profundo que va a ser muy prolongado, va a ser muy fuerte, no va a ser una duda sencilla. Y en ese caso, como Stolas es un maestro, pues para eso lo usaríamos. Ahí sí haría un rito mayor para pedirle esto, para hacer una especie de trato temporal en donde yo pueda darle una ofrenda o darle un seguimiento que amerique esta enseñanza. Vamos con el tema de las ofrendas. Esto solo lo voy a decir, no lo voy a apuntar. Recordémonos que a los demonios les interesa más una ofrenda de actitud que una ofrenda física. Por ejemplo, cambiar un hábito, alinearnos más en nuestra vida con su esfera de acción, ser dignos de ser tomados en serio por ellos, acorde a la perspectiva de su esfera de acción, esto es muy importante. Es más importante que darles una manzana y un pedazo de metal. Incluso, por ejemplo, si le vamos a dar oro, pues podemos usar algo más simbólico como un poco de pan de oro, que es más económico, pero le va a importar más que estemos en nuestra voluntad diaria, alineados con su esfera de acción. Es decir, que busque avidamente conocimiento de astronomía, que le ponga atención a las piedras y a las plantas en mi camino y en mi casa, que investigue un poco el tema, que hable del tema con las personas que conozco y que encarne su esfera de acción de cierta manera. Para él, esto va a ser mucho más importante que cualquier ofrenda física que le podamos dar. Y esta es una diferencia bastante importante entre una deidad y un egregor en mi experiencia. Las deidades valoran más una alineación personal que una ofrenda física. Entonces, bien, continuando. Cuando hablamos de estolas, en general, en términos alquímicos, decimos que estolas está más alineado con la fase de iluminación en el proceso alquímico, que son, por ejemplo, con las citrinitas, porque es una entidad que tiene la capacidad de abrir el intelecto hacia la comprensión de cualquier misterio, sobre todo natural y cósmico. En el elemento alquímico se le considera que es de aire. En contraposición con su elemento de trabajo, en el alquímico se le considera aire por su esfera de acción más que por su alineación elemental o planetaria. El planeta es siempre Júpiter, relacionado con la Zephyr, a Chocma, que también está relacionado con la sabiduría, ¿no? Bien. Hasta ahora quiero saber cómo vamos. Tenemos todavía suficiente tiempo, creo yo. Quisiera escucharlos, quisiera escuchar sus dudas. No tengan miedo de abrir el micrófono, por favor. O si no, bien escriban en el chat, con mucho gusto los puedo leer. Gracias, Joseph. ¿Qué tal, qué tal, maestro? Buenas noches. Aventúrense a hacer preguntas. No se preocupen de hacer preguntas que consideran que tal vez son de principiante, no hay problema. Todos aquí estamos aprendiendo. Uy, numerología, eso es otro tema, pero básicamente lo que tienes que tener es un alfabeto en donde tú tengas una correspondencia numérica con cada letra. Normalmente se utiliza el alfabeto corriente, pero tú puedes tener un alfabeto propio en donde las letras tengan un orden propio. Y esa correspondencia numérica, lo que haces es que la sumas. Entonces, por ejemplo, si A es 1, B es 2, C es 3, entonces ABC va a ser igual a 6, ABCD va a ser igual a 10, ABCDE va a ser igual a 15. Y ya cuando tienes números de más de un dígito, sumas todos los dígitos. Por ejemplo, si te queda 159, entonces 1 más 5 más 9, que te da 15. 15 te da 1 más 5, que es igual a 6. Los únicos números de dos dígitos que no se reducen son el 10, el 11, el 22, el 23. Hay quienes sí reducen el 10, hay quienes no. Yo considero que se puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Y así es como se calculan en base a una palabra, en base a una intención. Bueno, cuando sigues un trabajo ritual, lo normal es tener un libro de números, que es un libro donde has sacado la numerología de todos tus ingredientes, de todas tus ofrendas comunes, para poderlas trabajar numerológicamente con facilidad. Sí, puedes utilizarla. En mi experiencia, prefiero, prefiero, digamos, si no lo voy a trabajar, depende cómo lo estás trabajando mucho. Si lo consideras necesario, hazlo. Pero, ahí sí que depende de tu método de trabajo predilecto. ¿Cómo descifrar un número? ¿Cómo descifrar un elemento? ¿Cómo descifrar un sigilo? O, o cómo hacer un, cómo regalar una frase a la vida. Es un proceso sumamente personal. Que puedes usar gematrías, cameas, que puedes usar un sigilo en base a las letras, en base a sus símbolos, en base a sus alineaciones, en base a, a una codificación de los grafemas de la intención. Puedes hacerlo de muchas formas, pero es una, una, un proceso personal que cada quien lo hace como considere conveniente. A mí me resulta más conveniente hacerlo, eh, en base a los fonemas que, que adquieran un valor numérico y reducirlo numerológicamente. Vamos a ver, eh, sí, digamos, yo siempre, como, yo asumo que todos los que están en el grupo son principiantes y espero equivocarme con muchos y que tengan un conocimiento intermedio avanzado, pero de base asumo que todos son principiantes, por eso recomiendo mucho tener procesos largos de adoración. Eh, ya cuando conectas con algunas entidades maestras, se te puede facilitar conectar rápidamente con algunas. Siempre puedes intentar hacerlo mediante Gnosis, si tienes algún conocimiento mágico, por ejemplo, para entrar en Gnosis, para meditar, para tener algún tipo de control o conciencia onírica, eh, perfectamente puedes aprovechar o apalancarte en esas habilidades ya desarrolladas para poder entablar una conexión más rápida con la entidad. Eh, nos quedan más o menos 10 minutos. Eh, si me corto, eh, probablemente inicie otra reunión, así que hay que estar atentos al enlace. Bien, eh, gusto saludarte, José Coronado. Eh, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Sí, eh, buenas noches, me escuchan, perdón. Yedena Zuli, José Coronado, Mahonri, Joseph. Ah, y hay muchos más conectados, vamos a ver. Adolfo, los voy a mencionar a cada uno para, eh, tal vez despiertan y escriben alguna duda. Eh, sí, hola, este, yo tengo una duda, perdón. Vamos a ver, está Solcar, Adolfo, eh, Ana Ortiz, Yedena Zuli, José Coronado, Joseph, Mahonri, eh, Mario, Nicole, Sam, y usuario de Zoom. Vamos a ver, Solcar, eh, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Perdón. ¿Me escuchan? No, tienes que activar tu micrófono, a ver, ¿te lo activo? Vamos a ver, Eh, ¿dónde estás? Sí, ya tienes tu micrófono activo, pero no se escucha. Eh, no. Bueno, ahorita desconecté mis audífonos, no sé si de este momento, de este lado ya me escuchan. Ah, ahora creo que sí ya. Perdón, tenía, tenía, otras bocinas conectadas. A ver, voy a iniciar yo para que puedas hablar. Ah, ok, voy a ponerme audífono porque creo que sí escucho mejor. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ok, ok. Sí, bueno, mi duda es, este, yo de momento, igual no llevo demasiado tiempo en el, en el sendero, eh, yo comencé a, a ofrendar, a, a Orobas, empecé a, a ofrendar, empecé a dedicar momentos de meditación en él, y, pues, llegó un punto donde pedí, ¿no?, que si me podía ayudar en ciertos aspectos, de, personales, ¿no?, eh, algunas habilidades, adquirí algunas habilidades, eh, de momento comencé a sentir, yo, este, un, un cambio en mí, eh, eso lo tomé como que, pues, había logrado conectar, ¿no?, con, con, con esta deidad, y, y en agradecimiento, pues, he seguido, ¿no?, dedicando tiempos de meditación, dedicado, eh, ofrendas, eh, sin embargo, en diferentes lugares he escuchado que, por ejemplo, hace rato, ¿no?, lo que mencionaba maestro, de que cuando usted, pues, está con esto, las una de las formas de su manifestación, pues, son ciertas cosas, ¿no?, como ese ruido, como que se siente observado, eh, yo de este lado, la verdad, en los momentos de meditación, sí he podido sentir algo como, algún sentimiento que no puedo explicar, pero usted en su experiencia, eh, he escuchado, ¿no?, también en otros, en otros lados que inclusive por medio del humo, eh, de forma respetuosa, si le pedimos a la, a la deidad, si puede manifestarse, podría hacerlo, o para saber más que nada, aquí lo que yo, lo que yo quiero saber, mi duda, es, ¿cómo podríamos saber que realmente ya conectamos con la deidad? Y es que nos está ayudando a, a este proceso, y no como comenta, no sé, a lo mejor un egregor, un, algo, algo de bajo astral. Gracias. Bien, eh, bueno, si hay muchas formas en las que puedes corroborar, siempre existen los métodos adivinatorios, pero, es cierto que cuando quieres ver, una manifestación física, tienes que incluir en el ritual, suficientes medios de manifestación, como humo, fuego, o elementos maleables, eh, y si bien, cualquier entidad, los puede utilizar para manifestarse, el, el aprender a reconocerles, es, es imprescindible. La mayor herramienta de un mago, es un grimorio. Documentar ese sentimiento, cada vez que lo tengas, te va a ayudar a, a, a esclarecerlo, a ponerle un nombre, una palabra, una definición, y también te ayudará a sensibilizar. Eh, dicho esto, sí, eh, por ejemplo, yo, muchas veces en un ritual, eh, cuando no quiero interrumpirlo, para sacar unas cartas, un péndulo, utilizo piromancia, es decir, le pregunto a la, a la, a la llama, yo me llevo muy bien con el juego, eh, tengo piroquinesis, entonces, puedo interpretarla, puedo moverla, puedo, puedo interactuar con ella bastante bien, pero diferentes personas tienen diferentes perspectivas. Entonces, eh, aquí está con nosotros, Magitauro, también nos puede dar una idea de, en su experiencia, eh, cómo puede interactuar con las deidas, o cómo puede, corroborar que están presentes, eh, en un ritual. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. una de las maneras en las que yo puedo interpretar que el, que la entidad está con nosotros, es por el sonido de los animales alrededor mío. Eh, la representación de insectos, también, tiende a ser bastante, bastante contundente, cuando uno, cuando uno trabaja con ellos, se presentan de diferentes maneras, a través de sombras, a través de risas, a través de movimientos de la casa. Eh, una de mis formas favoritas es el péndulo. A mí, para comunicarme con los, con las entidades, yo prefiero mucho el péndulo. Eh, me indica, me indica y siento, y, y puedo sentir la, la presencia al momento de trabajar con el péndulo. Precisamente de ello. Bien. Sí, el péndulo también es una de mis favoritas, porque interrumpe el ritual, lo menos posible, creo que de todas es la que, la menos lo interrumpe. Eh, pero hay muchas formas, ¿no? Eh, también, por ejemplo, cuando, hay que tener, eh, la sensibilidad de entender cuando esta entidad se está manifestando en nosotros, nos puede causar emociones, nos puede traer recuerdos, relacionados con su asociera de acción, eh, y en general, por eso la documentación es tan importante, qué sentimos, qué pensamos, nuestro estado, nuestro estado físico, emocional, mental y espiritual, previo y posterior al ritual, es lo que nos ayuda a, a documentar esta experiencia para poderle, para poder sacar el, el mayor conocimiento posible de nuestras interacciones. Nos quedan tres minutos, cuando nos quede un minuto, eh, me voy a, me voy a despedir, y voy a generar un segundo enlace, eh, en la segunda, en el segundo enlace, no lo voy a grabar, va a ser un poco más, coloquial, este sí lo voy a subir a YouTube, pero, en el segundo enlace, es para que platiquemos un poquito más, informalmente, y puedan aventurarse a abrir su micrófono un poco más. Pero bueno, sí, eh, otra forma de entender que la entidad se está manifestando, es, cuando sentimos una familiaridad, entrar en el espacio ritual. Por ejemplo, a mí Belial siempre me da dos señales, muy particulares. Primera, haga lo que haga, sin importar cuánto cuidado tenga, siempre me voy a quemar. Si trabajo con Belial, o me voy a topar con un incienso, o accidentalmente meto la mano en la candela, o me salpica una, una, una gota de cera en llamas, algo pasa, siempre me quemo. Eh, otra cosa que me pasa con Belial, es que me siento muy abrazado, por ejemplo. Eh, con Asmodeo es diferente, con Citri es diferente, con Lucifuge es diferente, y, yo, yo les llamo un poco como el sentido del humor, de la realidad, eh, cada una tiene su forma de expresarse. Con el péndulo, también está la gracia, que, cada entidad responde a su manera, por ejemplo, para mí Asmodeo me responde que no, con círculos a favor de las agujas del reloj, y me responde que sí, de forma horizontal. Eh, y hay otros que me responden de otras maneras, el péndulo tiene muchas formas de responder. Preguntándole, que me diga que sí, y después que me diga que no, es otra forma de reconocerle, siempre y cuando ya hayas tenido experiencia, eh, usando el péndulo con la deidad. Vamos a ver. Sí, y eso de que, eso de quemarse pasa mucho con, a mí me pasa con Belial. Si lo menciono, si lo pienso, si lo trabajo, ya sé que me toco un quemoncito seguro. Bueno, nos queda menos de un minuto, voy a cortar aquí, y voy a mandar otro enlace inmediatamente al grupo. Gracias a todos por estar, nos vemos en un momento. Gracias. Gracias.